FMR 10 de hoy, lunes 28 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro. Un tema que va a ser debate, bueno, es uno de los debates más álgidos que hay en el mundo entero. Sobre todo ahora la polémica en Francia, que deja abortar hasta el octavo mes de gestación. Eso yo creo que se llama de otra forma. Pero lo importante es que es uno de los grandes debates de este siglo. Así que, bueno, ¿cómo vamos a manejar nosotros esto en Panamá? La próxima elección será un tema de debate presidencial. ¿Podrá llegar esto al debate, pues, a alto nivel? Día Internacional también de la concienciación de la sordera. Y, bueno, aquellos, como dije, lenguajes de señas que los han hecho maravillas. Yo creo que esa posibilidad de tener, pues, integrar a la población deficiente con esta deficiencia vital, pues, yo creo que es un paso importante. Sobre todo que la integración es el tema básico de este siglo. Igual hoy es el Día Internacional de Acceso Universal a la Información. Y qué mejor día que celebrarlo con esa noticia bomba del New York Times sobre las declaraciones de renta del presidente de los Estados Unidos. Y sobre todo porque dentro de eso hay, pues, el gran debate. ¿Qué va a pasar? Pueden llegar a haber incluso una demanda. Se habla de que el presidente demandaría al periódico por 100 millones de dólares. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación de la Rabia. Recuerden, 5.000 personas, pues, son contagiadas de rabia. Y muchas de ellas fatales. La rabia sigue siendo un elemento de muerte. ¿Hoy por qué se celebra ese día? Porque hoy es el Día del Natalicio del Dios Bastial. Así que, pues, saber vacunar a nuestras mascotas, no solamente el perro, transmite la rabia, sino también los murciélagos. Hoy es el Día de que hubieran empezado las patronales de San Miguel Arcángel. Recuerden, pues, patrono del Partido Panameñista. Y, pues, patrono de los, bueno, de los combatientes. Vamos a 1781, porque en el marco de la Revolución Estadounidense, esto es en el estado de Virginia, pues, un día como hoy, las fuerzas estadounidenses, respaldadas por la flota francesa, comienzan una de las batallas de Sivas, la batalla de Georgetown. No hubiese habido revolución americana si no es el uso o el aporte importante, no solamente de Francia, sino de España. No olvidemos que gran parte de la guerra europea se trasladó al mundo entero. Y el enemigo de mi amigo es mi amigo. Y fue un término, bueno, tan vital, que nosotros olvidamos, o sobre todo los americanos, olvidan muy rápido la participación española en su proceso independentista. Pues, a pesar de toda aquella propaganda negra que habla de España, del reino atrasado, y eso, bueno, era un jugador importante. No olvidemos que España fue la primera potencia mundial durante 200 años y que, en este momento, pues, ya con el régimen de Carlos III, pues, España participó muy de cerca en la emancipación, sobre todo, de esta nueva nación en el norte de América. Un día como hoy. Hoy se da un avance importante, no solamente el nacimiento de Louis Pasteur, sino un día como hoy por error. Por, pues, para que vean que los desordenados también tenemos nuestro mérito. Alexander Fleming, pues, descubre la penicilina. ¿Cómo? Bueno, por el desorden que tenía en su escritorio. Y así sabe, yo creo que una de las medicinas más importantes del siglo XX, y uno de los aportes que lo lleva a recibir el Premio Nobel de Medicina. Pues, en ese desorden que tenía en su escritorio, pues, logra que esto, pues, quede, pues, tirado. Y estos hongos, pues, acaban con las bacterias. Y ahí surge este, uno de los medicamentos milagrosos de nuestro siglo. Bueno, hay una historia hipócrifa que es mentira. Que, supuestamente, el padre de Fleming había salvado al hijo de Winston Churchill de niño, y que Winston Churchill, pues, en agradecimiento al padre de Churchill, le pagó la carrera a Fleming. No, usted es escocés y vivía bien lejos donde vivía Churchill. Vamos a 1958, porque, así como les dije, que la Tercera República Francesa, cuando ellos pierden la guerra con Prusia, en 1870, era una, una, se crea una constitución que va a lo pequeño. Todo era, y ahí es donde sale eso de que los franceses, pues, los frasquitos chiquititos, los carritos chiquititos, todo, porque la mentalidad del país era la humillación después de esa guerra, la pérdida de todo su imperio, o el inicio de la pérdida de su imperio colonial. Así que todo era pequeño. Viene la Segunda Guerra Mundial, la República de Vichy, viene una Cuarta República, que no tenía como rumbo claro. Bueno, posteriormente llega este señor, y una guerra civil en Argelia, acababa de terminar una guerra en Indochina, decide que a las reglas de Juegos había que ponerlas pata para arriba. Así que él empieza, pues, una constitución nueva, y crea la Quinta República, la actual. Pues una república que le da a Francia el lugar que merece. Un gran país, el centro de Europa, junto con Alemania, las dos locomotoras que van a llevar adelante. De Europa, desconectándose de todo el imperio colonial. Bueno, dos años después, De Gaulle decide cortar con Argelia la joya de la corona. No olvidemos que Argelia era una provincia francesa, como les he dicho varias veces, no una colonia. Y eso, bueno, obviamente es el poder presidencial exacerbado. Tanto así que él, pues, hacía referéndum. Un poco lo que quiso hacer Chávez, casi en caricatura, durante su Quinta República también. Vamos a 1985, porque hoy es un día de esos que uno siempre, pues, yo recuerdo fácilmente, era un viernes. Un día como hoy, Eric Arturo del Valle asuma la presidencia en reemplazo de Nicolás Ardito Barletta, quien renuncia debido a su imposibilidad de crear una comisión que investigue el asesinato de Hugo Espadafora Franco. Un día en esos oscuros. Un día en esos donde, ¿qué fue realmente lo que pasó? No queda muy claro en el libro del presidente Barletta qué fue lo que pasó, pero lo que sí es cierto es que el punto de inflexión que fue el asesinato del doctor Espadafora, pues, trastocó totalmente la historia nuestra y, sobre todo, pues, fue el principio del fin de la dictadura militar. Vamos a 2000, porque un día como hoy, este hombre, pues, un halcón del ejército israelí, en Tarika, Charón, va a la explanada de las mezquitas de la AXA, iniciando, pues, el segundo levantamiento, la segunda intifada, pues, y volviendo atrás todo el proceso nacido desde el año 93. Esto provocaría no solamente su llegada a la presidencia como hombre duro, sino también trastocaría todo lo que se había avanzado y, sobre todo, le daría aire a un grupo llamado Amás y provocaría esa división existente todavía entre Cisjordania y los territorios palestinos, uno dominado por los fundamentalistas musulmanes y el otro, bueno, este grupo heredero de Yasser Arafat, que es un estado más laico, aunque, pues, con acusaciones serias de corrupción. Así es la historia del Medio Oriente. Se dan dos pasos para adelante y como cuatro para atrás. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!